¿Quién ganaría en una batalla? Dr. Strange Supreme o Scarlet Witch y Dr. Strange. Combate mágico, entre tres de los hechiceros más poderosos que nos ha presentado el UCM. Los tres tienen un increíble poder mágico, Supreme Strange posee siglos de conocimiento, Scarlet Witch es poseedora de la magia del caos y Dr. Strange es el maestro de las artes místicas. Sin duda este versus es bastante épico. Wanda y Stephen han logrado tener un mano a mano con Thanos. Strange le hizo frente cuando ya tenía cuatro gemas del infinito. Además posee un vasto conocimiento mágico y engañó a Dormammu. Scarlet Witch logró contenerlo. Además ella sola pudo haber matado a Thanos y actualmente tiene el conocimiento del Darkhold, por lo que juntos le darían mucha pelea a Supreme Strange, pero no creo que le sea suficiente para vencerlo. Y es que el claro ganador de este versus es Supreme Strange. Sí, a pesar de que Wanda y Stephen estén haciendo equipo. La variante Supreme es mucho más poderosa debido a su amplio conocimiento y poder que obtuvo de infinidad de criaturas multiversales y de haber estado por siglos en la biblioteca de Caliostro. Colapsó su universo y prácticamente hizo el 90% del trabajo contra el tron infinito. Además dice mucho que un vigilante le haya pedido ayuda. Así que sí, actualmente Supreme Strange es uno de los seres más poderosos del multiverso dentro del UCM, por lo que este versus se lo llevaría sin muchas complicaciones, ya que aún no sabemos de qué es capaz Wanda ahora que entiende mejor sus poderes, y Strange ya no tiene la gema del tiempo y ya no es el hechicero supremo, por lo que por ahora Supreme Strange toma esto. ¿Qué opinas? Bye. Bye.